Un choque entre dos trailers derivó en el incendio de ambas unidades durante la mañana de este martes. Estos hechos ocurrieron en la autopista Saltillo-Torreón, percance que ocasionó el bloqueo de la vía durante varias horas. Este es el tercer incidente de esta naturaleza que ocurre en menos de 24 horas en esa misma vía. La mañana de este martes, dos vehículos de carga quedaron reducidos a cenizas tras participar en un fuerte accidente e incendiarse en las inmediaciones de la autopista Saltillo-Torreón, hecho que dejó a una persona lesionada y provocó que la circulación quedara paralizada durante varias horas. El percance ocurrió a las 6.40 horas en el kilómetro 20 de la vía de Cuota, a la altura del tramo Puebla-La Esperanza, por donde transitaban dos tractocamiones con dirección hacia la laguna. Se dio a conocer que al desplazarse a exceso de velocidad y no guardar la distancia suficiente, el operador de la unidad responsable, identificado como Víctor Noé Martínez, impactó por alcance al otro tráiler. La colisión provocó que ambos camiones comenzaran a incendiarse, por lo que uno de los conductores sufría algunas quemaduras leves, aunque ambos lograron salir a tiempo y ponerse a salvo. Luego de que el accidente fuera reportado a través del sistema de emergencias 911, elementos del cuerpo de bomberos se movilizaron hasta el sitio y, tras intensas maniobras, lograron extinguir las llamas y poner bajo control la situación. Asimismo, paramédicos de caminos y puentes federales brindaron atención al lesionado y lo trasladaron a un hospital, donde su estado de salud se reportó como estable. El incidente provocó que la circulación permaneciera cerrada durante varias horas, por lo que agentes de la Guardia Nacional se encargaron de atender la situación hasta que el tramo afectado fue reabierto. Informo para Telezócalo, Augusto Rodríguez.